¡Diablito! ¡Estamos en los MTV Millennial Awards 2015! ¡Así es! ¡Donde todos nos vamos a dar un gato! ¿Lo puedes creer? ¡Claro que lo creo, mi querida Tessa! Porque tú y yo somos hermosos. Por eso lo hacemos y por lo bien que pronuncias Millennial Awards. Las viejas tan buenas que hay aquí. ¡Que no puedo, no puedo contener la gotiz! Y el subido en mi oído no me deja dormir. Todo en mi interior me hace sufrir. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!